¿A dónde miro? Acá voy a llamar. Hola, yo soy Sofía Trejos, un saludo muy especial para ArtTV y hoy vamos a... Ay no, ¿qué? Espera, ay que espera. Tengo que dar el saludo acá, ¿cierto? O decir que amo el saludo y o... Eh no. Solo digo mi nuevo lanzamiento, es eso. Exacto. Y no, no, y un saludo para... Sí, hola, yo soy Sofía, un saludo para ArtVentuloTV. Ah, y les voy a pasar un pedacito de mi nuevo lanzamiento. Y la falta es bueno, a la una, a las dos. Hola, yo soy Sofía Trejos y un saludo muy especial para ArtVentuloTV. Y este es mi nuevo lanzamiento, Luna Creciente. Yo creía que te amaba, pero estaba equivocada. La luna me lo confirmó. Y la luna me escuchaba, cada noche que lloraba, recordando tu voz. Yo estaba al borde del abismo, pero es que las cosas cambian y yo a ti ya te olvidé. Luna, me enseñaste a olvidar el sereno de sus brazos, cuando pensaba que era cálido. Luna, me enseñaste a olvidar el sereno de sus brazos, cuando pensaba que era cálido. Luna, me enseñaste a olvidar el sereno de sus brazos. Luna, me enseñaste a olvidar el sereno de sus brazos. Luna, me enseñaste a olvidar el sereno de sus brazos.